Tiene un edgeguarding muy bueno Claro, claro Vamos a empezar la primera partida Beyond Gods Molo Contra Gabce En Loser Semifinal Y empezamos en Small Battle Team Vemos aquí ya un poco de De Te meto un golpe suelto O te gomes un combo Muy buen edgeguarding que utiliza Molo para sacar a Gabce por del escenario De ir muy bueno por parte de Jimmy Buff Que con ese edgeguarding Consigue llevarse Molo La primera store de Molo Si la verdad que Molo en tierra lo hace bastante guay Pero justo en este mundo No se yo si lo aconsejable Es ir a por Jigglepuff off stage Porque pasan ese tipo de cosas Creo que va a ser El hecho de que Jigglypuff va a ser un personaje Que tiene uno de estos monos El edgeguarding va a acabar sufriendo porque es Jigglypuff puede meter con Pera NER o NER Con la cadena de NER o los FES o el D Es muy bueno haciendo edgeguarding Pero es que en neutro Lo que tiene que evitar Molo es ese tipo de cosas Que es los Falcon Keys y los Raptor Bus Que Gabce se huela Si Porque es que le puede echar del escenario En una sola interacción Y eso es algo que Te va a costar mucha factura Muy buen backer Muy buen te quedado por parte del jugador de Jigglypuff 132% Molo sufriendo un poco NER2 que no lo consiga matar Jigglypuff que por aquí me comentan Que dicen que se muere pronto Pues si se ha muerto ¿A cuánto? Si Ha durado muchísimo Ha tanqueado muchísimo Lo que es la vida Y para ser Falcon Que de unos combos te destruye Osea La ha aguantado demasiado bien Buenísimo El tech de Molo Muy buen tech Muy buen tech Si Gabce Se consigue sacar a Molo Del escenario con ese NER Tiene que tener cuidado Ojo que vienen aquí los combos Eso es algo que también Tiene que tener cuidado Mucho Molo Que no puede hacer Si los combos que tienen No los hace 100% true Gabce Como se los empiece a oler Resta al canto Resta al canto y se muere 128,30,57 Con ese es el Raptor Busta a rodilla Creo que es uno de los pocos personajes No heavy Que le entran Buenísima Pero lo que entra a todo el mundo Es ese NER1 A la rodilla Un clásico que nunca cansamos de verlo La verdad Y es lo que tu decías ahí Que en este match Molo tiene que tener mucho cuidado Porque al no ser que sean como 100% true Es mejor intentar poco a poco Pillar porcentajes Sin alargar mucho los combos A no ser que Que sepas más o menos el porcentaje En el que el Ceo Siro nos va a colar Porque Uff De un 20% Puede colar a A un stock menos para ti Ojo que tiene ese perro Consigue Gaze jugar la ventaja Ojo que tiene un problema Ojo tiene un problema Si Sin arrest Gaze que se lleva la primera partida Y pone Y pone El 1-0 en el marcador Si Es lo que decía Molo Es Es que es un matcha Muy 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 horrible Osea no lo pondría igual Como un menor 2 para Falcon Pero es un Menos 1 súper súper Salud No 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 Para que la pumpe A ver ahora que stage van a elegir Que no lo he visto Han elegido Battlefield Ah FD Pero han ido a FD en Battlefield Porque el Recordemos que en este juego El mapa de FD Tiene un sonido Que es del escenario No es de la música Y eso Hay gente a que le suele molestar Probable te la hayan hecho con eso Ojo No sabría decirte si esto es bueno para Es lo que iba a decir No sé para quién A quién le beneficia más Si Ir a Me hace dudar si A FD Yo creo que Le viene muchísimo mejor a Molo No por eso No por eso Por eso justo no Por eso justo no Pero Básicamente Al no tener plataformas El Imbus se cubren menos los antiaéreos de Molo Si Y Yo creo que es por eso Ahora bien Es que Aquí Gaze va a tener Un Deathstrap Y como No No sé Va a hacer muy bien Si Si lo lee Puede Muy pronto Molo Pero Lo bueno para los Falcons Yo como Tengo que 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 Cuidado Tengo que 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 Ahí Habrá visto Alguna cosita que Que Hay una cosa De Cuanto menos Or Plataforma Te Tengo que Si leaves Cualquier opción Cualquier Que Te lo cubre La da bastante Mineito Pero bueno Se va con calma y cautela, igual se puede salvar de más, de más de una estrategia suficiente para hacer Gauze Tijera ventaja para el jugador de Jigglypuff que consigue volver a sacarlo fuera del escenario con esos nerfs Ese desatac que lo consigue sacar fuera al jugador de Jigglypuff si se puede salir para llevárselo con un backer offstage, no lo consigue Gapze que le está castigando mucho los landeos de los aéreos Raptor Boost que no consigue conectar y Gapze castiga con el primer auto-seal Fer para sacarlo fuera del escenario, Gapze haciendo desgarding no lo consigue Molo que consigue volver al escenario, 110 por parte del jugador de K-Time Falcon frente a 91 Y Molo que no consigue cerrarla aquí No, no consigue cerrar pero sí que se le nota un poquitito más cómodo moviéndose por el escenario Yo creo que ha analizado muy buen tech por parte de Gapze Y ese Raptor Boost finalmente junto con ese rage que tiene el 122% del jugador de K-Time Falcon Literalmente se lleva la stock por encima Y Gapze contesta esa pérdida de stock con dos iners a 2 shift Y se lleva la primera vira del jugador de K-Time Falcon Es súper intratable Gapze offstage Y aunque pueda escasear muchísimo la recupera y con el tripteo Más o menos ya es bastante lineal la recupera de Falcon y se le puede tirar Ha buscado ahí Gapze el combo del upper arrest, no lo ha conseguido Molo que tiene que aumentar la partida como pueda Ambos muy muy even de porcentaje Molo que está castigando muy bien todas las opciones que Molo no está consiguiendo conectar Con esos Nair autosheal, Spotos para esquivar el ápido autosheal No lo consigue conectar, Mutilla para sacarlo fuera del escenario Y ese downer característico de Molo se lleva la segunda vida del jugador de Jigglypuff 105% de porcentaje, ST no lo consigue, no estaba muerto igual pero ha decidido asegurarlo con un Bucker Gapze se lleva la segunda vida de Molo y podemos estar ante la última stock de este set Si ahora tiene que controlar sus nervios Molo y Gapze tiene que mantener esa ventaja que ha llevado durante todo el set Que ha mantenido bastante bien la calma, la paciencia y ahora tiene que meter ese último empujón que le hace falta Se ha comido hace dos combos, que ha empezado con un Raptor Boost y ha dicho no vuelves a empezar Y así Molo es como va a conseguir un 33% castigando a esos Raptor Boost de segundo para el Nair Uy uy uy, no lo mata, tiene el resto estallado, tiene que tener cuidado Gapze Se lo lleva Molo que pone el 2 a 1 en el marcador, todavía sigue dando guerra En estas Loser Semi Finals Si, ahora tiene que aprovechar el momentum que le ha dado esta victoria Y intentar remar como sea, ya ha visto que poder se puede O sea que no es algo imposible, pero tiene que tener, como ha jugado ahora, tiene que tener muchísima paciencia Entrarle al suelo justo cuando sea estrictamente necesario Y intentar controlar un poco más esa Falcon Key que le ha dado bastantes sustos en esta partida Así que veremos a ver ahora como va a estar usando esto Como va a estar usando el tiempo que tiene Ojo, lo vamos a ir a la segunda actual game for Vamos, repetimos, Battlefield, no he visto, no he visto, digamos, que el escenario sea tan, tan determinante en esta matchup Aún así, ha decidido Gapze que va a ir a Battlefield, así que tiene que tener algo pensado, algo en mente Consigue muy bien esos combos que sube hasta 87% Una pena que el jugador de Captain Falcon no ha conseguido castigar el resto Con ese nerf que lo ha dado fuera del escenario Consigue Gapze llevarse la primera stop de esta game for Molo, que ha empezado, la verdad, un poquito mal en esta partida Si, yo creo que le ha afectado el fallar ese FSMAS, se ha precipitado demasiado, lo ha visto demasiado claro Miguel Si, porque se va a apagar, esta Si, es el 5 minutos Vamos, vamos a ir, Molo, el 99% Tiene que tener bastante cuidado, porque encima No se que se le trae a estas personas, es que no le está consiguiendo entrar Ojo, que tiene que tener cuidado si le ir dos Consigue volver por abajo 124% El Molo Con una stop de desventaja Que está Gapze castigando muy bien Todos los intentos 77, 73 Ha buscado el Xguarding Ha dudado No la ha hecho y al final Gapze Ha podido volver al escenario Ha vique castigado con SFR Y Molo en una situación bastante, bastante mala Si, ahora, ahora tiene que controlar esos nervios Buenísimo el, el backers para espaciar un poquito esa Cuenta el escenario Ese es, ese shiny que lo manda a la stage spike No lo ha conseguido No lo ha conseguido teckear Molo en su última stop Multi-yard para sacar un poco más de porcentaje Y sacarlo fuera del escenario 127% Tiene que conseguir muy bien Muy, muy bien Llevarse estas stocks de Jigglypuff Porque lo tiene la verdad bastante crudo Si, tiene, tiene que buscar esa, esas opciones perfectas para poder entrar Porque es que ya hemos visto que a un mal movimiento Y Jigglypuff te dice, bueno, eh, otro torneo será, pero esta stock es mía Tiene que buscar dos estafas que, de las que nos tienen acostumbrados Jigglypuff que tiene la posibilidad de buscar esos dos combos tan característicos que tiene el jugador de Jigglypuff Básicamente, Molo tiene que jugar muy bien Y que esto no ocurra Le ha quitado el salto Finalmente, Molo Si Cae en Loser El jugador le hace que avanza hacia la Loser's Final Tiene que buscar dos estafas que, de las que nos tienen acostumbrados Y que, de las que nos tienen acostumbrados ¡Suscríbete al canal!